El Viacrucis es una de las más antiguas prácticas entre los católicos en todo el mundo y se centra en los misterios dolorosos de Cristo. Viacrucis significa camino de la cruz y su origen se traslada a Jerusalén. Esta representación se conforma por 14 estaciones, a veces añade una decimoquinta y nos dejan ver los episodios del recorrido de Jesús. Las estaciones son las siguientes. Jesús es condenado a muerte. Jesús con la primera vez. Jesús encuentra a María. Simón ayuda a llevar la cruz de Jesús. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Jesús cae por segunda vez. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Jesús cae por tercera vez. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús es clavado en la cruz. Jesús muere en la cruz. Jesús es bajado de la cruz. Jesús es puesto en el sepulcro y al tercer día resucitó. Estas estaciones, además de representar el camino de Jesús hacia el Monte Calvario, también sirven para meditar y contemplar acerca de estos momentos de la pasión. Además, este recorrido se acompaña de cánticos y oraciones que se adaptan a las costumbres y tradiciones de las regiones donde se lleva a cabo. En la Ciudad de México también tiene lugar la representación de la pasión de Cristo en la Alcalía Iztapalapa. Cuenta con 180 años de antigüedad y es considerada una tradición e implica una gran preparación dado el tamaño de la representación. Cabe mencionar que la representación realizada en Iztapalapa es considerada de las más importantes y de mayores proporciones del mundo. ¿Tú qué opinas de esta tradición?